Yo soy el muchacho alere que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si, si, esto va para ti querido primo hasta el cielo de parte de tu familia Si, esto dice así Eras un vato chingón, un vato a toda madre, elegiste el mal camino, eso te llevó a la muerte Dejaste una familia, siempre te recordará, vivirás en corazones, ahora ve en paz Fue un golpe muy duro, pero Dios sabe por qué hace las cosas, por eso te sacó de esa vida en la que tú estabas Ser un mal ejemplo para tus seres queridos, te estabas perdiendo en una vida de malgrada Y por desgracia te llevó hacia la tumba Te llevó hacia la tumba Fuiste como mi hermano, pasando momentos chidos y aunque estés en otro mundo, al rato lo alcanzamos Tuviste familia en el otro lado, que no pudo venir a despedirte Estamos de luto, sin poder creerlo, golpe duro al corazón, que fácil lo sanará Todavía recuerdo los momentos que pasamos en la infancia Siempre una sonrisa dibujada en nuestra cara, jugando En casa de la abuela, solo con recordarlo se me pone la piel chinita Solo queda el recuerdo, dejaste un gran vacío en el corazón Lágrimas brotando sobre tu cajón, en el panteón La familia derrotada por saber de tu partida Te hago esta rola, brotando lagrimillas Tenemos que ser fuertes, lo que pasó ya pasó Ahora estás en un lugar mejor, allá con papá Dios No lo puedo ni creer que ya te hayas ido Tan solo con pensarlo se me vienen las lágrimas de saber que hayas partido Pero sé que desde arriba, nos estás cuidando Proto te alcanzaremos, mi querido primo Estaba para ti, José Juan González Villalobos Eras un gran vato y siempre lo serás Aunque estés en el cielo, en corazones vivirás Ahora descansa en paz Primo, hermano, la familia está contigo Fue un dolor muy fuerte el saber que te hayas ido Pero sé que fuiste fuerte y aguantaste demasiado Eres todo un guerrero Bye, hasta pronto No lo puedo ni creer que ya te hayas ido Tan solo con pensarlo se me vienen las lágrimas de saber que hayas partido Pero sé que desde arriba, nos estás cuidando Pronto te alcanzaremos, mi querido primo Eras un gran vato y siempre lo serás Aunque estés en el cielo, en corazones vivirás Ahora descansa en paz Primo, hermano, la familia está contigo Fue un dolor muy fuerte el saber que hayas partido Salud, hermano, la familia está contigo